Hoy plantamos el bosque de la amistad, de la amistad franco-costarricense que va a participar no solamente de la reforestación de Costa Rica, pero también va a manifestar en los años venideros la amistad siempre creciente entre Francia y Costa Rica. Queremos agradecer profundamente a la Agencia Francesa de Desarrollo, a la Embajada de Francia, al gobierno de Francia, el que se hayan comprometido con Costa Rica, con el bosque de la amistad entre Francia y Costa Rica. Este bosque de la amistad forma parte de la iniciativa Huella del Futuro que ha ido generando una cantidad muy importante de oportunidades económicas, una posibilidad de generar además la recuperación de bosques, la captura de carbono, el embellecimiento de paisajes y Francia hoy nos da un regalo muy importante a Costa Rica.